Hay una que a mí me gusta que es Ella y Él. ¿Quieres contarnos de esa canción? Ella y Él. ¿O quieres cantarla? Ah, ¿quieres que te la canes? Bueno, si quieres, cuéntale a la gente una breve introducción más o menos para situarla en el contexto. ¿De qué va? Es una mala relación entre una hija y su padre. Y el padre se va a morir. Ya. Ella tiene su mirada, su nariz y sus rodillas. Todos los rasgos de su progenitor. Y aunque es muy parecida, siempre aquel no la quería. Pues según ella, Él abandonó. De pronto Él se fue. Él se fue. Él se fue. Para no volver. Él se fue. Cuando Él le dijo ya a tus padres. No estarán más juntos. Corrió sin rumbo. Su alma se rompió. Nunca más, hijo, te quiero. Nunca más fue una niña. Hasta ese día. El mundo eran los dos. Solo es ella y Él. Ella y Él. Ella y Él. Ella duerme con su madre desde aquel día en que su padre partió con otro amor. Ahora siente que el amor de los hombres es mentira. Pues él amaba. Y luego se alejó. Desde aquella vez. Todo es al revés. ¿Quién puede entender el ayer? Cuando ella ya era grande, se entregó en una colina. Mirando estrellas con alguien que sí la amó. Por un instante, ella fue dueña de su vida. Pero el recuerdo nunca se borró. De cuando iba con su padre a nadar a la piscina. Y ella contemplaba hasta caer el sol. O cuando escuchaba al mecano aparcados en la esquina. Y ella cantaba con todo el corazón. El tiempo ha pasado, ella trabaja, echó su vida Nos conocimos y todo esto me contó En eso llamó su padre, quien le dio y quitó la vida Ven hija mía, ven que ya me voy Ya me hablaron los doctores, quiero que algo tú me digas Ella en silencio, una lágrima suelto Luego susurró, te quiero, y le dijo lo sabía Solo quería oírlo de tu voz Ella está con él, ella y él, como ayer Nada está al revés, esta vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh